Este lunes en Las Torinas se marchó por el Día Internacional de la Mujer y se pidió justicia por Octavia. Bueno, históricamente los 8 de marzo, este es el cuarto año, se paran porque es el Día de la Mujer Trabajadora. Paramos para visibilizar que las mujeres somos una fuerza de trabajo que a veces no se visibiliza y lo que intentamos parando es que se visibilice. Y este año lamentablemente tuvimos que sumar esta marcha por el femicidio de Octavia, de Octavina, como le decía a su familia, que esta semana ocurrió acá en Las Torinas. Mi hermana había ido a denunciar y la policía había dicho que tenía que tener morete. Dos, tres años atrás también denunció que él igual le dijo a la policía que esa mujer no sirvía para nada, manipuló y la policía tampoco nos dejó nada y mi hermana se cansó y no denunció más nada. Estaba así hasta que llegó este extremo macabro que pasó y estamos todos destrozados por eso, por mi hermana Octavia Colgue. Quiero que se haga justicia porque a mí la verdad me destrozó a toda la familia, a los hijos, están muy destrozados. Me parece que la gente se puede sensibilizar y se da cuenta que tiene que acompañar estos reclamos, tiene que acompañar a la familia. Me parece que es muy importante y por eso también es probable que haya habido tanta gente. Hay mucho para trabajar. Creo que nos podamos juntar un montón de mujeres y diversidades con algunos compañeros que también vinieron a acompañar en una plaza y caminar juntos por toda una diagonal. Esta cantidad grande de gente, me parece que eso tiene que ver con el cambio cultural. Por supuesto que hay que profundizarlo, pero empezamos, empezamos. No deseo que pase como me pasó a mí en mi lugar, es muy difícil a nadie. Me gustaría que pase así y quiero justicia, quiero justicia a todos, por favor, que pido. Gracias. Gracias.